Hola, hola amigos. Bienvenidos a mi canal Alexa López Col. Soy una colombiana viviendo en los Estados Unidos. Algunos de ustedes me han preguntado en cuál estado vivo. Les cuento que yo resido en el estado de Nueva Jersey. El día de hoy quiero que me acompañen a ver un video que ustedes me han recomendado mucho. Por cierto, muchísimas gracias por todas sus recomendaciones. Siempre estoy atenta leyendo todos sus comentarios y esperando que otros videos quieren a los que yo reaccione. El video de hoy se llama El día en que México hizo cosas chingones. Pero antes de que me acompañen a ver este video, me gustaría muchísimo que apoyen mi canal, que le den un like a este video, que se suscriben y que activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis nuevos videos. Ahora sí, sin más, veamos de qué se trata. ¿Qué irónica es la vida? El 19 de septiembre del 2017 se conmemoraba 32 años de aquel sismo en México que cobró más de un centenar de vidas. Aquel 1985, en donde a las 7.19 am la tierra retumbó de una manera brutal. Estoy temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarme con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. A las 10 de la mañana se llevaban a cabo los simulacros y protocolos pertinentes en escuelas, oficinas y establecimientos públicos. Simulacros que preparaban a la sociedad en caso de otro terremoto. Gran parte de los ciudadanos tomaban a juego estas medidas. Sin imaginarse que tan solo tres horas más tarde, un terremoto de 7.1 grados azotaría nuevamente nuestro país. ¿Realmente estábamos preparados para un sismo de esa magnitud? La respuesta es sí. El caos y el miedo se podían percibir en las calles. Sucesos que jamás imaginamos presencial, imágenes desgarradoras que las generaciones jóvenes quizá creían que solo verían en televisión, se hicieron presentes. Edificios caídos, decenas de heridos comenzaban a aparecer, personas atrapadas, el pánico se apoderaba de algunas otras. Era inminente pensar en muerte. Pero aún contra todo esto, la sociedad dejó ver esa gran solidaridad que caracteriza al verdadero mexicano. No fue necesario que los medios de comunicación nos dieran explicaciones. No fue necesario esperar para saber en qué podíamos colaborar. Todos teníamos una sola cosa en mente, ayudarle. En ese momento desaparecieron las clases sociales. No importó si eras famoso o si tenías pocos recursos. Tampoco importó el clima ni las distancias que se tenían que recorrer para aportar tu granito de arena. En aquel momento desaparecieron las diferencias políticas, económicas o de religión. Justo en ese momento fuimos testigos de una unión que quizá, y siendo pesimistas, jamás imaginamos ver. La fuerza de los jóvenes y la experiencia de los de mayor edad fue una fusión increíble. En un abrir y cerrar de ojos, las calles estaban repletas de gente que estaba dispuesta a lo que fuera por tal de salvar una vida. De trabajar en conjunto sin importar que nunca hubieras convivido con la persona que tenías a tu lado. La buena respuesta de la sociedad fue tan rápida que cuando el gobierno mostró su capacidad de reacción, las cadenas humanas, los rescatistas y los héroes anónimos ya estaban presentes en los puntos donde se necesitaban. Es cierto, no todos estábamos capacitados ni teníamos conocimiento total sobre cómo auxiliar a personas que pedían a gritos ser rescatados. También es cierto que en algunos momentos podíamos llegar a entorpecer los trabajos de los verdaderos expertos, pero el corazón y las ganas de participar y ayudar en labores de rescate se apoderaron de muchos de nosotros. Como en cada tragedia, los topos aparecieron, un grupo de rescatistas mexicanos que surgió en aquel fatídico 1985 y que han recorrido el mundo como verdaderos héroes. Estaban presentes cuando los mexicanos los pedían con desesperación. La ayuda de otros países comenzaba a llegar. El mundo ponía los reflectores nuevamente en nuestro país. Esta vez las fronteras desaparecían. Llegaron esos rescatistas coreanos que desde el primer momento demostraron de qué estaban hechos y apuesto a que difícilmente podremos olvidarlos. Pero la verdadera ayuda, la de mayor peso, venía de nosotros. El pueblo ayudando al pueblo. Agua embotellada, comida enlatada, medicinas, material quirúrgico, herramientas, material de construcción. La mayoría de los centros de acopio se encontraban en su máxima capacidad. ¿Manos? Esas había de sobra. Los más fuertes cargaban picos, palas, martillos, cubetas, cualquier tipo de herramienta que sirviera para remover escombros era válido. Las amas de casa no dudaron en salir a las calles para ofrecer un pedazo de pan, un vaso de café, un pequeño bocado para recobrar fuerzas y que nuestros héroes no se rindieran. ¿Alguna vez han visto el ángel de la independencia repleto de personas festejando un triunfo de nuestra selección? Justo esa era la sensación que se podía percibir en las calles de la devastación. A pesar del escenario en el que nos encontrábamos, era inevitable no contagiarte de emoción. Y no por el gusto y el dolor de los demás, sino porque eras testigo de una sociedad unida, una sociedad que jamás necesitó de las autoridades para tenderle la mano a los necesitados. Los uniformados hacían su trabajo o trataban de hacerlo. Nunca podremos borrar de nuestra memoria a aquel soldado que rompió en llanto al extraer de los escombros el cuerpo de un pequeño, un alma joven que no pudo vivir lo suficiente. El tráfico colapsó la ciudad. Esto alentaba el proceso de llegada a muchos puntos en donde se solicitaba ayuda. Pero era realmente increíble ver que absolutamente todos los autos iban repletos de personas dispuestas a partirse a la madre por los que por cualquier circunstancia de destino estaban atrapados. Aquella tarde, las nuevas generaciones levantaron la mano. Esas generaciones tan desorientadas que calificábamos como desperdiciadas por sus intereses tan banales, medidos en la fiesta y los estereotipos, nos callaron la boca a muchos de nosotros. Grupos de adolescentes comenzaban a hacer ruido. Los estudiantes de medicina salieron a las calles para auxiliar a los heridos. Los de arquitectura armaban brigadas para inspeccionar zonas en riesgo. Los ingenieros también se percataban del soporte de las viviendas. Incluso los veterinarios salieron a ofrecer su ayuda para las mascotas que también terminaron afectadas. Cada uno de nosotros ayudaba a sus posibilidades y sus conocimientos. En aquel momento, muchos también se convirtieron en reporteros. Conforme se fueron restableciendo las comunicaciones, las redes sirvieron para informarnos unos a otros. Como era de esperarse, no faltaron los que difundían información falsa o los que se aprovechaban de la tragedia para intereses propios. Pero éramos más los que queríamos hacer las cosas bien. La organización era esencial en las labores de rescate. Se comenzaron a establecer una serie de señales para indicar lo que se requería. El puño en alto, el cual significaba silencio. Ese silencio estremecedor que elevaba las expectativas y hacía crecer las ilusiones de escuchar algo. Alguna voz, algún ruido que diera indicios de vida. Los que fuimos testigos de un rescate, pudimos vivir un sentimiento inexplicable, una inmensa emoción que te llenaba de satisfacción. Era como presenciar un nacimiento, como ser testigo de alguien que se aferraba a la vida. Cuando las ambulancias prendían sus sirenas, la gente se volcaba en aplausos y elogios hacia los paramédicos, ya que sabías que alguien más sobrevivía. Era como una forma de respaldarlos, de hacerles saber que no estaban solos y que aunque a muchos les llegaba el cansancio, aún había unos cuantos que nos necesitaban. En cada esquina podíamos encontrar centros de acopio. Empresas de transportación y construcción ofrecían grandes camiones y maquinaria para el traslado de los recolectados, ya que no solo la Ciudad de México se vio afectada. Estados como Oaxaca, Chiapas y Morelos fueron fuertemente golpeados por la fuerza de la naturaleza. Algunas otras organizaciones cancelaron jornadas laborales para que sus empleados pudieran unirse a las tareas de rescate. Cuando el gobierno tomó el control total, la población fue replegada. Es como si te ataran de manos y no pudieras hacer algo al respecto. Pero nadie se rindió. La lluvia comenzó a caer, más no la euforia y las ganas de colaborar. Las cadenas humanas nunca desaparecieron. Nadie se quejaba. Todos estaban listos para cuando se necesitara un relevo. Recibimos una fuerte cachetada, pero bien dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Hoy tenemos una historia más que contar. Una historia en donde todo un país abrió los ojos. En donde por un pequeño momento existió la paz y todos fuimos hermanos. Sí, tenemos un gobierno obsoleto e incompetente. Un gobierno que se mostró sumamente diminuto ante la situación. Que incluso un año después de lo ocurrido, le sigue dando la espalda a quienes los pusieron en un destano. A familias que lo perdieron todo y que no tienen un techo en donde refugiarse en el frío y la lluvia. ¿Tenemos el gobierno que merecemos? Puede ser que sí. Pero aquella vez nos demostramos que somos más que cualquier burocracia, más que un costal de promesas. Somos más los que queremos dejar atrás los conflictos y las malas costumbres, para heredar un mejor lugar a los que vienen detrás de nosotros. Hay que sentirnos orgullosos de quienes somos, de nuestras tradiciones, de nuestros colores. Comencemos por creernos y por darnos cuenta que cuando existe la unión, podemos lograr grandes cosas. Gritémosle al mundo que aquí estamos, que sabemos levantarnos de las santosidades, que somos más las manos trabajadoras, los que no le tenemos miedo al crecimiento y que también sabemos hacer las cosas bien. Porque aquel 19 de septiembre no solo lo imaginamos, aquel 19 de septiembre hicimos cosas chingones. Amigos, estoy literalmente emocionada. Tengo un poco hasta la voz como entrecortada. Realmente es impresionante, impresionante ver la capacidad que nosotros los seres humanos tenemos para apoyarnos realmente cuando necesitamos. Porque como ahí mismo dicen en el video, sí, seguramente tenemos diferencias de pensamiento, diferencias en cuestiones políticas, diferencias económicas, sociales y de todo tipo. Pero qué bonito que se pudo mostrar que prevaleció la humanidad. Es decir, nuestra parte humana de ayudar al prójimo, de ayudar al de al lado, porque finalmente eso somos. Iguales, humanos, sin importar si venimos de la alta sociedad, como dicen, de la media sociedad o de la baja. Finalmente todos somos seres humanos y nuestra vida vale por igual. Y qué bonito ver que todos lograron unificarse y apoyarse entre sí para poder organizarse, para poder ayudar a las demás personas. Yo recuerdo que yo veía, recuerdo esta noticia y yo veía estas noticias y cuando rescataban a las personas. Dios mío, era impresionante. O sea, como ellos lo decían en el video, es casi como ver el nacimiento de un nuevo ser humano. Yo no me imagino la frustración que uno debe sentir y la impotencia que deben sentir las personas que están atrapadas. Ni la angustia tan impresionante. A mí, gracias a Dios, como dicen, nunca me ha tocado vivir una situación así. Pero nada más de verlo, me imagino la impotencia y la frustración, repito, pero qué bonito que los mexicanos mostraron. Y no solo los mexicanos, porque estoy segura de que muchísimas personas de otras partes del mundo que vivían, estaban en ese momento ahí, pues mostraron que realmente sí se pueden unir, que realmente los seres humanos, por más que a veces mostremos ciertas actitudes que no están bien, que no son las correctas, finalmente se pudieron apoyar y finalmente se pudieron ayudar. Yo creo que la humanidad debe llegar a un punto en el que entendamos que somos justamente eso. Somos la humanidad. Somos una sola raza. ¿Cuál? La raza humana. Y yo creo que vamos por buen camino. Siempre son más los buenos, como dicen por ahí. Todavía estamos trabajando en muchas cosas. Cada quien es libre de opinar y de decir su pensamiento en muchas cuestiones de la vida. Pero qué bonito ver que finalmente lo que prevalece es el lado bueno de la humanidad. Y yo creo que este video lo mostró. Y nada, pues realmente muy conmovedor. Y yo creo que en esos momentos difíciles son de los cuales debemos aprender y debemos apoyarnos más. La verdad es que sí. Felicidades para todas las personas que estaban en ese momento en México. El día en que México hizo cosas chingonas. Sin duda alguna, el título está perfecto para el video. Amigos, espero que ustedes hayan podido disfrutar conmigo este video. Este video que fue muy emocionante en la medida en que te trae todas esas emociones. Están como revueltas, ¿no? De cosas buenas y bonitas. Pero al mismo tiempo de uno ponerse en la posición del otro que está desesperado y que estaba en angustia en ese momento. Pero no quiero hacer este video tan largo. Realmente muchísimas gracias por haberme recomendado este video. Lo disfruté. Qué bonito conocer más sobre ustedes los mexicanos en ese aspecto. Mis amigos, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y compartir conmigo una vez más. Recuerden, por favor, apoyar mi canal. No les cuesta nada. Suscríbanse, denle un like y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis otros videos. Siendo no nada más, nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. Música 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 Música